La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos 13 al 16. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde te invitamos a poner tu confianza en el Señor. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos compromete de lleno. Nos habla de ser sal de la tierra y luz del mundo. El creyente tiene que ser sal de la tierra. ¿Y qué significa eso? Que dondequiera que esté, ponga todo con sabor a Cristo. Y es importante preguntarnos si nuestra vida tiene sabor a Cristo. Sabor a cristianismo. Sabor espiritual. Sabor de esperanza. Sabor de fe. Qué triste cuando el Señor dice, si la sal se vuelve insípida, solo sirve para tirarla al suelo y que la pise la gente. ¿Y en cuántas ocasiones nuestra fe es pisoteada? Porque somos cristianos insípidos. No sabemos a nada. No tenemos ese sabor de esperanza, de alegría, de ánimo, de fe. Todo lo contrario. Somos conformistas. Somos indiferentes. Y en ocasiones, aparte de ello, somos egoístas. Qué cristianos sin sabor. Insípidos. Sosos. Y peor aún, el Señor nos dice, somos luz del mundo. Y no podemos iluminar a los demás si por dentro estamos llenos de oscuridad. El Señor nos invita a entrar en la dinámica de la luz. A dejarnos iluminar por Él para poder iluminar a otros. Nadie da lo que no tiene. Hoy es importantísimo preguntarnos cómo estoy viviendo esta cuarentena. ¿Con sabor a Cristo o con sabor a desesperación? ¿Con la luz de Cristo o con la oscuridad y las tinieblas del pesimismo? ¿Y tú? ¿Qué sabor tienes? ¿Y qué luz estás dando? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.